Hola, este programa de ASOM. Me llamo cocinero Omar. Me llamo cocinero David. Me llamo cocinero Homso. Hoy nosotros vamos a cocinar un pastel de pequeña. Primero necesitamos los ingredientes. Trece y cuarto taza de pastel harina. Uno y media cucharada de cojo de hornear. Cuarto cucharadita de sal. Uno y tres cuartos palo mantequilla. Uno y tres tazas de azúcar. Un taza de leche. Y un chucharada de leche. Una chucharada de venaya extracto. Cinco huevos de blanco rociada. Entonces necesitamos los intentos. Una cucharada y una cucharadita. Una batidora. Ahora comenzamos a cocinar. Primero, caliente el horno trescientos y cincuenta. Pon moldes de papel en la balda del horno. Y ya mira. Pasen. Mezcla los ingredientes secos en un tazón. Mezcla la mantequilla y el azúcar con una batidora durante tres minutos. Mezcla la leche y vanilla extracto en un tazón. Mezcla la leche y el azúcar con un tazón. Mezcla la mezcla de la mantequilla y los ingredientes secos. Mezcla la leche y el azúcar con un tazón. Mezcla la mezcla de leche. Mezcla la leche y el azúcar con un tazón. Mezcla la leche y el azúcar con un tazón. Mezcla la leche y el azúcar con un tazón. Mezcla la leche y el azúcar con un tazón. Mezcla la leche y el azúcar con un tazón. Mezcla la leche y la leche y el azúcar. Voy a poner en el horno. Voy a poner en el horno para 22 minutos. Pasado, pon azúcar glaseado y rociado. Finalmente como los pasteles de pecuena. Voy a poner en el horno.